Vamos a esta hora con Hernán López que se encuentra a las afueras del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación donde se presenta un plantón en rechazo a la masacre de ocho jóvenes en Samaniego, Nariño. Hernán, buenas tardes. Ya Jaira, buenas tardes. Las personas están llegando acá al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación a un plantón. Ellos le están pidiendo a las autoridades que el hecho sucedido en Samaniego sea aclarado. Vamos a hablar con don Wilson, hoy es uno de los participantes de la manifestación. Don Wilson, buenas tardes. ¿Qué más le están pidiendo a ustedes a las autoridades? Bueno, buenas tardes. Nosotros le estamos pidiendo a las autoridades en cabeza del Gobierno Nacional más seguridad para los líderes sociales en esta matanza que se viene defectuando, que no sabemos de dónde vienen. Pero realmente nosotros como líderes sociales, como líderes sindicales, estamos preocupados por este tipo de matanzas y amenazas que hemos tenido al transcurrir de estos dos años que lleva el presidente Duque. ¿Personas de qué sitios están aquí en la manifestación y quiénes van a ir llegando? Pues sabemos personas de organizaciones sindicales, sociales, barriales, de todo tipo. Estamos esperando que vayan llegando los compañeros, pues la cita fue ahorita a las 12 del día. Eso va a transcurrir casi hasta las 4 de la tarde. Entonces estamos esperando que lleguen los demás compañeros de diferentes organizaciones. Gracias, don Wilson, muy amable. Desde el sindicato de maestros también están pidiendo que los responsables de la masacre sean capturados. El presidente de FECOE dijo que tres de los jóvenes de Samaniego son hijos de líderes sindicales. Este es el informe. La masacre perpetrada en Samaniego, Nariño, y la violencia desatada en contra de los educadores que defienden la construcción de la escuela como territorio de paz tendría relación con el asesinato de los jóvenes. Así lo reveló el presidente de FECOE. A Bayron Patiño, Rubén Ibarra, Sebastián Quintero, víctimas de toda esta guerra atroz que se vive en Colombia, que no ha cesado, tiene en claro, por supuesto, la estigmatización de los maestros y maestras por toda la violencia, por los diferentes actores al margen de la ley. Todos no fueron, ni son, ni han sido involucrados con ninguna banda criminal ni del narcotráfico como lo han afirmado algunos noticieros. Decimos aquí que estos hijos son hijos de familias honradas, hijos de nuestros tres compañeros docentes que han sido afectados. Desde el sindicato de maestros señalan que desde el inicio del mandato del presidente Iván Duque, las amenazas y asesinatos de los maestros se incrementaron en el país, especialmente en regiones como Nariño, donde afirman la promesa de la implementación del acuerdo de paz nunca se cumplió. Seguimos siendo estigmatizados por diferentes grupos al margen de la ley, inclusive por el mismo gobierno nacional, por el partido mayoritario de gobierno como el Centro Democrático, que la estigmatización es grande hacia los maestros y maestras y especialmente hacia PECODE. Para los maestros, la grave situación de violación de derechos humanos por parte de grupos armados requiere una respuesta interinstitucional por parte del Estado, que señalan ante las masacres, responde con pie de fuerza pública, olvidando atender la crisis social que viven los colombianos en las regiones más apartadas del país. Las personas que están en este punto de la ciudad aseguraron que muy posiblemente estarán hasta las cuatro de la tarde en el centro y también están por definir si realizan marchas en esta parte de la ciudad. Desde el centro de Bogotá, Hernán López Haya, Noticias Capital.